Ayudando al barrio, colaborando con el barrio todos los años. Hoy la verdad que nos sorprendieron con el sonido, la pantalla, las luces, la gente siempre responde bien. Y nada, dándolo mejor. ¿Somos locales acá? Somos locales, sí, olvidate, vecinos ahí nos tuvieron que escuchar todo este tiempo ensayando, así que bueno, nada, dimos lo mejor como siempre. Bueno, tuve la posibilidad de escuchar algunos temas que al menos yo particularmente no había escuchado, son temas nuevos, evidentemente. Temas nuevos, tocamos temas nuevos nuestros y tocamos algunos covers también que ya nos estamos preparando, sacando, haciendo un repertorio nuevo y sí, la verdad que muy bien, la gente responde bien como siempre, nos hace el aguante acá, la verdad que no nos podemos quejar de Torky. Decime, ¿en qué momento está la banda? ¿En qué momento? Y creemos que en el mejor momento, una de las oportunidades, el 9 años creo que es la más alta, viste, uno llega a decir por ahí cuál es el momento, y creo que es este, el momento por ahí de despegue, toda la gente, viste, con esto del crucero, que nos vamos a ir al crucero, todo el mundo diciendo que es nuestro momento, en un momento, viste, nos da un poco de cosa y bueno, una responsabilidad muy grande también por no querer fallar, así que nada, vamos a dar lo mejor y vamos a esperar que salga lo que sale. Bueno, pero son desafíos que tienen que ver con el crecimiento, ¿no? Sí, ni hablar, yo creo que estas cosas, si le pones ganas y le pones empeño, como hacemos nosotros, que hace 9 años que no lo hacemos como un hobby, cuando tuvimos la entrevista con la empresa, con London Travel, fue lo que a ellos les convenció, que les dijimos que nosotros esto no era un hobby, un pasatiempo, nada, nosotros íbamos a dejar todo por esto, así que vamos a ponernos al 100%, vamos a dar todo. Bueno, Rama, como diciendo, siempre siendo también el aguante y el soporte de esta banda que va creciendo, son 9 años, recién lo decía, ¿no? Sí, 9 años tocando, ensayando, metiéndole, viste, siempre aprovechando todas las oportunidades que tuvimos, desde tocar, no sé, en un bar hasta tocar en un festival, en lo que sea, ¿no? Y bueno, trajo su fruto porque de tanto tocar, de tanto estar y eso, hemos grabado discos, ya con ellos nos entendemos tocando, o sea que está todo alineado, digamos, ¿no? Todo en sintonía como para que salga bien. Y afuera uno como público que los ve y los vio en realidad hace ya 9 años tocando, evidentemente veo que más allá de una banda hay un grupo, hay un grupo de amigos, a eso voy, eso creo que también se refleja arriba del escenario. Y sí, sí, es fundamental, ¿no? Porque es entendimiento, es compartir cosas, es eso, nosotros siempre metemos asado, ellos son los idealistas de todo el asado porque, bueno, yo por ahí no estoy, pero bueno, sí, es así, viste, siempre juntarnos y pasarla bien porque esto es como un juego, un hobby, o sea, no un hobby, porque si no contradiría lo que dijo el juego, ¿no? Pero lo disfrutamos tanto que no se hace como algo, una carga o un trabajo o algo que vos no querés hacer, es algo que nos sale y está buenísimo. Y esto de andar arriba de un crucero ahora, ¿cómo va a ser? Y esto no sé, yo no pude bajar la pancita, pero bueno, estoy contento igual y no sé, lo vamos a disfrutar y vamos a hacer las cosas como tenemos que hacer y vamos a conocer Brasil, la playa y bueno, no sé. Todo una experiencia, obviamente. Sí, obvio, todo una experiencia porque nos salimos de acá nosotros, qué sé yo, lo más lejos que nos fuimos, nos fuimos acá nomás, así que es todo nuevo, vamos a conocer gente nueva, otro idioma, otro negro, vamos a ver, así que va a ser todo re loco. Lo sabe yo. Claro, no, más negro que el negro, así que imagínate. Ahora, digo, son un grupo de amigos que la pasan bien, disfrutan, como decía recién Rama, ¿no? Nueve años trabajando con responsabilidad, lo encaran como algo serio más allá por ahí del laburo que puede llegar a tener uno aparte, pero esto evidentemente quieren ustedes llegar a vivir de esto. Y esto no es poca cosa, porque uno ve el esfuerzo que están haciendo. Ni hablar, ni hablar. Es como decís vos, hace nueve años que estamos y desde el principio, principio fue una juntada como para hacer un proyecto que se fue cumpliendo, se fue cumpliendo y cada vez más y fuimos tocando y fuimos creciendo y fuimos comprando cosas para poder crecer, porque eso también, primero tocábamos de tocar, digamos, de onda. A veces está buenísimo, pero a veces uno necesita comprarse cosas nuevas, de un amplificador, una guitarra o lo que sea. Pero sí, nuestra idea es tratar de vivir de esto. O sea, así. Ahora, digo, en estos nueve años de laburo, y esto que hablábamos recién, que es más allá de una banda, son un grupo de amigos, no es fácil la convivencia, porque, a ver, esto de estar todos los días, cada uno viene de su laburo, hay que poner la mejor carita, la mejor voluntad al momento de agarrar un instrumento. Digo, y usted, evidentemente, más allá de los cortocircuitos, que deben tener, deben tener, saben manejar la situación. Sí, sí, ni hablar. Hemos tenido charlas así serias, pero igualmente siempre nos terminamos riendo y uno le tira algo al otro así, ya el otro lo agarra. Depende también cómo uno lo, o sea, lo va, porque entendemos que uno viene de laburo, viene cansado, generalmente ensayamos a las nueve de la noche, y de nueve le metemos hasta las doce de la noche. Y uno tiene que, bueno, ensayamos en casa, tenemos el estudio ahí, pero los chicos salen de laburar, vienen, o sea, tenés que estar, es posta. Pero bueno, tratamos de no cebarnos, como, digamos, diciéndolo así, tratar de decir, bueno, listo, sí, entendés ahí. No entendemos, digamos, hasta qué punto podemos tirar. Sí, bueno, y ahora esto del crucero, hay ansiedad, digo, ¿y cuándo ponen el pie arriba del crucero? Es una locura, o sea, todavía no, o sea, no podemos entenderlo, sí, porque esto es una oportunidad de una en un millón, hay muchísimas bandas en todos lados, y bueno, digamos, estamos muy seguros de lo que vamos a hacer, porque, por suerte, o sea, somos músicos y podemos abarcar muchos estilos, digamos, no vamos a hacer un solo estilo, sino que vamos a abarcar, o sea, diferentes estilos. No solo va a haber egresados, sino gente mayor, gente, digamos, son, creo que algo como 3.500 personas que va a haber arriba de ese coso. O sea, la idea es tocar dos veces por día, un día a la tarde, en lo que sería fuera del barco, y después en las fiestas que se hace, por eso tiene teatro, boliches, bares, tiene todo adentro, ¿viste? Y nada, es una locura, estamos re ansiosos y no sabemos lo que va a pasar. ¿Cuándo nos vamos? El jueves. El jueves. ¿El jueves? Yo no estoy listo. ¿Tomaste sol, no? No, no me dieron tiempo, estoy blanco, voy a volver colorado. ¿Bolso o nada? Ni hablar, nada. No preparé nada. ¿Vamos con la ropa puesta? No tiene idea de dónde voy, me están diciendo, me llevo la campera. No, te va a caer de calor, no sé qué llevarme, o sea, no sé. A último momento voy a ver, a ver, a cómo moverme el bolso. Recién decía Rubén, la facilidad que tienen ustedes esto de abarcar varios estilos es una ventaja para ustedes, digamos, el repertorio también debe ser mucho más amplio. Claro, y imaginate que hace nueve años que estamos tocando y la verdad, yo me incluyo que yo arranqué a tocar con ellos, o sea, nunca había tocado una batería y era tocar lo que sea, lo que más o menos conocíamos, que escuchábamos, y que sacamos este tema, sacamos este tema. Vamos a viajar, ponele, nos subimos el viernes a la tarde, nos subimos en Buenos Aires, viajamos toda la noche, llegamos a Montevideo, estamos todo el día a Montevideo, viajamos dos días, llegamos a Isla Vela, en Brasil, estamos un día ahí en Isla Vela, conociendo, que no conozco nada, obvio, ahí ya me voy a empezar a broncear un poquito, nos subimos de vuelta, viajamos un día más a algo, Praia dos Reis, o algo así, ahí estamos todo el día también, y viajamos otro día más, y ahí llegamos a Río, donde nos quedamos cuatro días, y después es toda la vuelta, o sea, creo que viaja, o sea, sale de Río de Janeiro y es todo, ¿cuántos? Ocho días en total, nueve, nueve días en total, vamos a estar viajando y tocando y bajando. Y depende, digamos, del buen laburo que hagan, la idea es que continúen haciendo el mismo tipo de trabajo. Claro, eso sería la idea, nosotros nos estamos preparando para dar al máximo todo lo que se pueda, con la pregunta que me habías hecho antes, que los temas que habíamos sacado y eso, claro, aprovechamos todos los nueve años, sacamos los cuadernos viejos de listas de hace un montón de años, y como me dijimos, vamos a revivir este tema, este tema, y más o menos armamos una lista grande de un montón de temas, acorde a lo que más o menos nos propusieron, no sé, depende de las fiestas que haya, bueno, bajamos a la playa, pintan los bongos, no sé, tocar un tema medio caribeño, no sé, lo que pinte.